Vicente Santamaría, asesor legal de la diáspora global nicaragüense, se refirió sobre las recientes deportaciones de exiliados políticos que se les fue negado el asilo en el país norteamericano. Nosotros respetamos realmente el trabajo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos y el servicio diplomático de los Estados Unidos, de una u otra manera para las personas nicaragüenses, los nicaragüenses que se encuentran en el exilio, y más en el territorio de los Estados Unidos. Cada país es dueño de su legislación y de los actos que tienen que hacer. Sin embargo, nosotros en el mes de diciembre del año pasado, le enviamos una comunicación directa al presidente Trump, la cual fue firmada por el coordinador de la diáspora global nicaragüense, el doctor Rafael Cárcamo, pidiéndole que no se deportara ni un solo nicaragüense, que nos hebran en eso, mientras tanto no se resolvía la situación de la democracia aquí en Nicaragua, y no se resolvía el tema de la transparencia y la seguridad para nuestros hermanos exiliados. Santa María calificó como un mal planteamiento la petición de deportar a los nicaragüenses que están en Estados Unidos hasta Nicaragua, porque afirma que no existe el retorno seguro. Creo que las declaraciones del día de ayer que se dieron durante la visita del vicepresidente Pompeo en Costa Rica, de parte de ciertas organizaciones en donde pidieron que fueran los nicaragüenses enviados hacia el territorio costarricense, al momento de que se dieran deportaciones creo que fue un mal planteamiento. El planteamiento en los Estados Unidos tiene que ser la no deportación de ningún nicaragüense, mientras tanto no se cumpla verdaderamente un proceso democrático en Nicaragua. No existe el retorno seguro para los nicaragüenses. Nuestra organización está pegando gritos al cielo que no traigan a nadie más a Nicaragua, hasta mientras no se resuelva la situación política social en la que estamos inmersos ahorita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.